Cada vez que pienso en ti, con su perfil recorre mi cuerpo Solo pienso en verte y sentir, pero es la hora de decir adiós Es la hora del adiós De decir adiós Es de sentir, con solo ver tu piel, me haces olvidar lo bueno que hay en ti Y cuando te vuelves a marchar, respiro la mano y no te dejo ir Es la hora de decir adiós, a todos estos años de verdad, todos los buenos y buenos momentos terminan Y lo nuestro ya murió ¡Ey! 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 Cada vez que pienso en ti, con su perfil recorre mi cuerpo Solo pienso en verte y sentir, pero es la hora de decir adiós Es la hora del adiós De decir adiós Ahora estamos toda la noche hasta que salva el sol Como dice una canción, su belleza la atrapó Me susurra al oído, que es la hora de volver Mis ojos iluminan el camino ¡He de recordar! Cada vez que pienso en ti, con su perfil recorre mi cuerpo Solo pienso en verte y sentir, pero es la hora de decir adiós Malabó ¡Ey! Lo único como dice adiós ¡Suscríbete!